Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Kamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Sword Art Online Integral Factor y chicos estamos aquí de nuevo para hablar sobre la actualización semanal en la que han metido un nuevo evento, nuevo shorder y también nuevas stamps si hasta el momento solo podíamos conseguir stamps en algunos eventos siempre y cuando llegásemos al punto en el que podíamos conseguirlas pero ahora nos han regalado unas cuantas y es que hubo un concurso en el que la gente podía crear sus propias stamps, sus estampitas y han elegido 13 de las que más les han gustado y las han metido en el juego, ahora veremos cuáles son pero otra cosita a destacar es que mirad el mapita que Nevadete nos lo han puesto y oye he de decir que a mi personalmente me encanta bueno ya estáis viendo por aquí un spoiler de lo que se puede conseguir en el nuevo evento, vamos a dejarlo un poco así apartado ahora lo veremos como siempre vamos a ir a las notificaciones y lo veremos todo vamos a ir de abajo arriba y vais a ver todo lo que han metido porque a mi parecer mola bastante vamos a hablar primero sobre, vale esto nada, el order que el de Rapier al menos me encanta, como usuario de Rapier a mi me encanta vale podéis ver que las escenas pues son muy navideñas, unos dibujos preciosos tendremos este order llamado Holy Night, la primera parte tendremos a Asuna y Lifha estará desde el 12 de diciembre hasta el 15 en la segunda parte tendremos a Eugio y Alice, no sé por qué pero esta imagen de Eugio me parece súper graciosa y me encanta estará desde el 16 de diciembre hasta el 19 de diciembre luego en la parte 3 tendremos a Sinon y a Silica que estarán desde el 19 de diciembre hasta el 22 vale, luego tendremos ya pues la cuarta parte, la que aparecen todos que será desde el 25 hasta el 9 de enero aquí ya sabéis, no os va a tocar absolutamente nada bueno, en ninguna parte os puede tocar algo como siempre en todos los orders es muy de suerte vale, ahora veremos esta primera parte que ya está implementada tenemos ya las de Asuna y Lifha está por aquí, vale y la de Asuna como os comentaba antes es de Rapier cosa que a mi me encanta pero ¿cuál es el inconveniente? es que no tiene burst skill no tiene esto último que han metido a muchas de las de los skill record y eso me parece un poco tongo, ¿no? porque no meten burst skill en estos, al menos en estos skill record que están sacando navideños después de haber anunciado esto de que, oh, Dios mío el burst skill es súper importante ahora en el meta ¿por qué no lo metéis? ¿por qué me ponéis aquí skill record sin burst skill? no lo entiendo pero bueno, es muy mona la imagen y también muy mono el daño porque hace 800% a todos los enemigos ya os comenté en el anterior episodio que a mi me hacía falta una de a todos los enemigos de daño en área y está hace 800% esta es Trust Water cuesta 22 es de Rapier como os comentaba y yo la veo muy, muy, pero que muy buena encima dice que mete un debuff de agua para que durante 10 segundos para hacer 25% más de daño oye pues ni tan mal luego tenemos la de Lifa que tampoco tiene nada así muy especial y de hecho me parece muy pocha porque tiene resistencia a lo que sería el retroceso un 20% me parece bastante pocha y también sube un poco la vida a 20% bueno, pues he visto mejores la verdad pero oye ni tan mal tiene 100, bueno 1850 de vida una defensa de 56 un ataque de 30 no la veo muy allá siendo sincero y bueno, como os comentaba pues estará desde el 12 de diciembre hasta el 15 primer step 2500 arcana gems segundo 1500 tercero 2500 vale, muy bien aquí me mete un poco en compromiso porque yo quería tirar ahí mis gemitas a los avatares estos de del último order de avatares porque están muy bien pero aquí ya me ponen un poco en compromiso porque también me interesaría una habilidad en área pero bueno vamos a continuar mirando todo lo nuevo que han metido que no ha sido poco y tenemos también por aquí lo que os decía de las nuevas stamps 13 13 estampitas nuevas que nos han metido y ya las podéis ver por aquí algunas de ellas ya estaban pero están como un poco pues renovadas veis por aquí todas estas de hecho ya las podéis ver en el juego ahora lo miraremos están ya metidas directamente como si fueran las predeterminadas sin ningún problema y esto es todo estarán ahí para siempre ya o sea que no tenéis ni que pillarlas ni que comprarlas por ningún lado nada, nada ya las tenéis ahí y ahí se quedan vale, tenemos también cositas más importantes vale muy importante el nuevo evento y uno de los eventos que más me han gustado y todavía no lo he probado hasta el momento se llama happy christmas vale y nos dice pick up christmas avatars and stamps es decir recoge avatares de navidad y estampitas que avatares mirad que maldita preciosidad pero no solo los avatares habéis visto este stamp habéis visto este maldito stamp es la leche te quiero te quiero que guapo aparece nuestro querido egil aquí con con su nariz de reno y sus cuernitos increíble vale tenemos también estampitas pues de kirito y eujio de silica y también de lisbeth de koharu están muy muy bien pero bueno lo más increíble de este evento evidentemente son los trajes de navidad tanto de reno como de papá noel tanto para chica como para chico o sea aquí para todo el mundo y me parecen impresionantes que regalen esto de hecho en uno bueno en el último de los order que os comentaba que a mi me interesaría tirar muchísimas quemas ahí porque hay muchos trajes interesantes hay uno de papá noel y este no se queda cortísimo en ningún aspecto me parece incluso muchísimo para ello tendremos que hablar con kirito en teleporgue y plaza aquí aceptar unas misiones con historia muy cortas y luego nos aparecerán misiones de si no me equivoco a ver estaba por aquí exacto de entry interior depth y danger es decir primero tenemos que completar las misiones de historia y ya cuando las tengamos completadas tendremos las cuatro dungeons en entry interior depth y danger para seguir farmeando todos estos materiales y conseguir tanto las estampitas como los trajes esto se podrá tratear con la chica de merchant district también me comentasteis que directamente desde el menú de items podéis comprar todo esto y tradear sin tener que desplazaros esto era algo que yo no sabía y tenéis toda la razón como pone aquí este evento estará desde el 12 de diciembre hasta el 26 de diciembre y también tenemos aquí los datos del enemigo nos dice que nos infringe varios estados de alteración que tengamos pociones para poder combatir contra él y que tiene las siguientes debilidades thrust element water element y holy element por aquí abajo también nos dicen lo que podemos conseguir los trajes y demás vale esto también pues se ve en la tienda las estampitas y poquito más de hecho podemos ir por aquí a items y en enhance trade tenéis pues todo lo que podéis tradear por ahí de acuerdo trade limited items sería la la ideal y a ver si podemos mirarlo ahí está trade tree charm iremos coleccionando pues estas como chapitas ¿no? de árbol de navidad y las podremos intercambiar por todos estos nuevos regalos de hecho ya que estamos aquí pues vamos a entrar vamos a mirar lo que hay por aquí pero básicamente es lo que os comentaba pues las las stamps y los trajes serían lo mejor hay un montonazo de lag en la última actualización ya hubo mucho lag cuando metieron todo esto del del assist character y demás y ahora con la nieve esta mucho más mira mirad la nariz de reno me cago en la leche no me digáis que no mola un montón pero bueno podéis ver por aquí todo lo que se puede comprar es una barbaridad de cosas y de accesorios además de las estampitas que vamos a hacer pues evidentemente vamos a hablar con Kirito que está aquí y haremos estas misiones de historia y también las misiones de entry interior y danger bueno pues aquí escondido tenemos a Kirito con su happy christmas limited time event y vamos a aceptar las misiones de historia vale nos da 50 cristales y polletes que me imagino pues que curan salud no intuyo vale pues vamos allá ah por cierto quiero enseñaros lo de las chapitas vale a lo mejor sacamos una buena miniatura por aquí nunca se sabe en el evento de verano sacaron muchas buenas imágenes gracias ¡Suscríbete al canal! Vale, pues estamos aquí en Ice Cave Y no sé qué leches es esto Pero llevan regalos en la cabeza, ¿no? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, pues ya está Muertos todos Muertos toditos Ojo, cómo lo levanta, ¿eh? Con qué cariño Le dice, tranquilo, Gio Ven aquí Que te voy a cuidar Eso sí, las 200 pantallas de carga No nos las quita ni Dios West Clear Vale Pues tenemos esto De los polletes Y también los cristales Los vamos a pillar Está genial Vamos de nuevo a hablar con él No sé por qué tengo la cámara ahí Desde arriba Pero bueno Vale, continuamos Otra misión de historia Vale, tenemos la misión aceptada Nos dice Bueno, 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 bueno Que se han currado Bueno, no No se han currado el mapa Porque es Es teleport Que hay plaza Pero Se han currado aquí Una misión en la que tenemos que entregar regalos a los niños Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver Vale, tenemos más niños por aquí ¡Jou, jou, jou! Vale, me faltan dos Mira Este está haciendo Muñeco El otro Está aquí detrás A ver Que pueda girar Pedazo rotonda Me acabo de hacer yo aquí Vale Regaletes, niños Ahí tenéis Sed felices Jugad Vale Completada la misión 50 cristalitos Ni tan mal Vamos a pillar la siguiente Nivel 10 100 cristales Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, estaba y se murió Bueno, bueno, bueno Forest of Conifer Trees Vale, pues Como podéis ver aquí Tenemos a Nicolás Bueno Teníamos a Nicolás Madre mía ¿Cómo acaba de pillar? ¿Cómo acaba de pillar Nicolás? Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues arriba Gracias por ver el video 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 Si lo queréis leer pues Paráis el video y tal Yo no me voy a parar demasiado porque Tenemos demasiadas cosas que ver Y no daría tiempo Vale misión completada Pues parece ser un simple Diálogo Vale ahora si que si lo tenemos Entry, interior, depth y danger Vale vamos a pillar esto antes de que se me Acumule aquí demasiado Vale eh pues 100 cristalitos Poco se habla de De lo buenos que son Vale tenemos aquí el entry, interior, depth, danger Vamos a ir a Vamos a ir a danger vale Vamos a ir bueno vamos a mirar primero Todo lo que nos dan Y luego haremos el danger Directamente Vale aquí nos dan pues Estos arbolitos que se usan para Intercambiar por las skins y estampitas Arcana gems un montón Por un tubo Vale por aquí también Pavetes de estos Los pavetes estos Ah esto no es un pavete Bueno a ver Vamos a mirar por aquí Más arbolitos El pavete este Recupera Ah recupera Estados Vale pues no No cura vida Este lo que hace es curarte los estados Vale más cristales Esta es la de 40 Vamos a mirar por aquí también Record frame Vale Pociones tochas Más cristales Release crystal Oye pues Me parece una pasada El evento que Que han hecho Esto se puede hacer con quick party O con Asis party Vamos a hacer quick party Porque tampoco sé muy bien Si Bueno En un momentito Se ha llenado esto Tampoco sé si Cuesta demasiado Que Bueno chicos Pues he estado probando Haciendo quick party Y hay un lag Pero Pero un lag Tremendo No se puede ni jugar Así que vamos a probar En solitario A ver que tal Pero ya os digo Que Espero que no sea como En quick party No sé que leches han tocado Desde la última actualización También con las Misiones de De assist Carácter Había un lag Bueno bueno Mira esto Pero si es que puedo hasta caminar Puedo hasta caminar Lo otro Era imposible Vale la pena Al menos por ahora Hacerlo en En solitario Estas Bueno pero Es que hay una diferencia Lo otro No me podía ni Ni mover Vamos a esperar Vamos a esperar un poquitín A que se me recargue Esta grupal Vale Pues si No sé que Que han tocado Pero el El lobby También Ahí en Teleporque y plaza Hay bastante lag Vale vale Me faltas tú Y me sale aquí Ya Nicolás El renegado Vale A ver Por partes Primero termino Con las bolitas Y luego con Nicolás Y luego con Nicolás Bolitas Vale Nicolás Dame Mis Malditos Regalos Ya No hay No 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 Es que no hay Negociación Que no sé hablar Dame Mis Malditos Regalos Vale Mete un hachazo Ahí en En Tolpechito Vale Pues para ser De nivel 50 Aguanta bastante Esto es lo que suele pasar Sobre todo con los bosses De evento Pues que A pesar de ser Nivel 50 Que es lo que dicen ahí Pues yo a lo mejor Este lo vería Nivel 70 O 80 Por lo menos Pero bueno Lo venden así bonito Para que la gente De menos nivel Diga Ay Esto es imposible Vale Que leches Me ha dado aquí Una onda de choque Bastante Intensa Vale 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 A ver Te puedes morir Y esas cosillas De la gente normal Le cuesta Pero a ti no A ti no Yo sé que no Nicolás Que puedes caer De un golpe Hablando de caer De un golpe He visto Mucha gente Con hacks Jugando al juego Que de un estocazo Matan Por ejemplo Al Caos boss Y me parece Eso Un poco Un poco mal ¿No? Usar trampillas Un poquito mal Pero bueno Si la gente Se la quiere jugar Pues ya Decisión Propia Ya sabéis Que en estos juegos Si te la juegas Demasiado Te meten Un pedazo Van Que no vuelves A ver el juego En tu vida Te rompen Hasta el Móvil No es verdad Es verdad Banearon un montón De cuentas En Memory De frag Por este Por usar hacks Vale Ahí está Vale Poquito a poquito Lo tenemos Que podría haberme Enfrentado Al de nivel 1 Si Pero Ahí No hay emoción En los vídeos Solo hay Emoción Y la estamos Consiguiendo Nicolás Va a sacar Su regalito Una onda De choque Preciosa Eh Eh What ¿Por qué me sale esto ahora? Por favor Quítamelo Vale Gracias eh Gracias juego Muchas gracias ¿Veis? Nicolás me ha dado Un Un Bonus De login Ni tan Ni tan Ni tan mal Por favor Muérete ya Muérete ya Estamos a nivel 80 Ojo eh Con todo Mejorado Pues no se muere Claro es que esto es para hacerla con Con Quick party Y demás Pero es que ya os digo Iba súper mal Súper lagado Y es que no No vale ni Ni la pena Bueno sí que vale la pena En verdad No fuese porque estoy grabando el vídeo Y quiero que se vea todo bien Pero entras ahí Vas a dos FPS Das cuatro golpes Y lo matas Y ya está Aquí tampoco es que me esté parando yo mucho A esquivar golpes Me da bastante igual Así que Pues nada Nicolás Un placer Un placer Chico Vale pues Ya lo tenemos Ahora nos darán Nuestros regalitos Y por aquí Iremos dejando Este Episodio Pues ya os digo De esta actualización Lo que más me ha gustado Es El hecho de poder Conseguir Stamps Además de las gratuitas Que nos han dado Los trajes El order Sobre todo A mí me interesa El de Asuna Aunque me parece Mal que no tenga Un vaste skill Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno Y nada más Ahí está todo Vamos a pillar Nuestros regalitos Vale Genial Ahí está Y nada Y nada chavales Vamos a dejar Por aquí Este episodio Estamos aquí Con nuestro traje De De Papá Noel Pero azul Está muy bien También Así que nada Chavales Espero que os haya Encantado Si es así Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente Gameplay Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales